Muy buenos días, esta semana volvemos con nuevo material elaborado por los y las profesionales que forman parte de nuestra revista de salud. Integrasaludtalavera.com es tu web de salud, es una web de salud certificada, una web en la que puedes confiar. Profesionales con gran vocación cada semana nos ofrecen artículos interesantes que nos ayudan a ocuparnos de nuestra salud y de la de nuestra familia de una manera adecuada y segura. Esta semana la coach de relaciones especializada en paz, Victoria González, nos habla justamente sobre este rasgo de la personalidad, la alta sensibilidad. ¿Habías escuchado hablar de ella? ¿Sientes las cosas con más intensidad que el resto de las personas? Si este es tu caso, no dejes de leer este artículo. Y en nuestra sección compromiso social de esta semana, te contamos historias reales de personas que tienen enfermedades raras y de sus familias. Ese mes, Javier, afectado con síndrome de Camurati-Engelman, también conocido como SED, nos relata su experiencia. Recuerda que la información es general y no debes dejar de consultar con tu médico o médica de referencia ante cualquier duda. Cada persona es única y merece un trato personalizado. Recuérdalo. ¿Cuál será nuestro próximo tema? Deja tu propuesta en comentarios. ¿Te ha gustado este vídeo? Síguenos, comparte y comenta. Gracias por seguirnos. Hasta la semana que viene.